La segunda ola de la pandemia del COVID-19 avanza inexorablemente en toda la humanidad, pero de manera especial en el territorio amazónico. Los pueblos indígenas se ven afectados gravemente, pero también hay otras pandemias. La pandemia del extractivismo, la pandemia de la corrupción y de otros aspectos que afectan directamente a estas comunidades indígenas. Por tanto, las organizaciones de los pueblos indígenas han organizado un evento muy importante, gritos de la selva, las voces de la Amazonía. Este evento analizará las propuestas para hacer frente a estos hechos tan duros y difíciles como son la COVID-19, pero también otras pandemias. ¿Cuándo se realizará? El viernes 26 y sábado 27 de febrero próximo. Únete a esta campaña. La Red Eclesial Panamazónica está comprometida con la Amazonía. Así es mi Amazonía, siempre indomable.